En un puerto muy pequeño, que hay en medio de la bahía Amarrado en paso de la orilla, el bucanero va Navegando a ritmo de la brisa, persiguen estrellas amarillas Con un nuevo sueño cada día, que quiere hacer realidad Todos los secretos de este mar, caben en un puño Déjame contarlos ya La niña de la mochila azul, como el cielo azul, como el mar La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá En el manglar no hay problema, todo tiene solución No hay miedo, angustia ni pena, que aguante otra vuelta, más el reloj La niña de la mochila azul, soy la chispa que te prenderá Así es, Marina Arteaga Perle y yo decidimos hacer una pequeña lápida en honor de la madre de esa criatura ¿Y dónde está Matías? ¿Dónde está esa criatura? Es mi niña Es a mí ¿Alguien sabe de qué están hablando Matías y el señor Octavio allá afuera? No sé Pues el señor Octavio tiene que hablar algo personal Pues debe ser muy personal porque están llorando los dos Sí, yo creo que sí, es muy personal Matías le dijo que tenía que decirle algo sobre su hijo Ah, bueno, si Matías dijo algo sobre eso, tiene que ser... Es de eso, ¿no? Sí Tú sabes algo, ¿verdad, Bruno? Sí Sí, pero no puedo decirles nada hasta que Matías no termine de hablar con el señor Octavio Y todo este tiempo yo he estado buscando a un niño A un varón Sin saber que en realidad era una niña, una hermosa niña que siempre tuve enfrente de mis narices Señor Betacourt, mire, yo sé que mi obligación es devolverle a su hijo Realmente a mí no es nada mío Pero, aquí adentro, es la luz de mi vida, es todo lo que tengo Bueno, Matías, permítame, déjeme terminar Porque si no lo hago de una vez, nunca lo voy a hacer Y créame que me puedo arrepentir Solo le pido que me permita hablar con mi niña Soy yo quien tiene que decirle toda verdad Le prometo que mañana la llevo a su casa para que la pueda ver Matías, yo quiero que mi hija viva conmigo Necesito disfrutar de este tiempo que me queda ¿Tiempo que me queda? Sí, Matías Tengo cáncer Y no sé cuánto tiempo me queda de vida Por eso quisiera estar con mi hija Por eso quiero que viva conmigo Porque estoy condenado por mi enfermedad Usted la va a poder tener el resto de su vida Yo, en cambio, solo la voy a poder tener quizá por unos meses Además, no pienso alejarla de usted para siempre Y prometo que usted va a poder ver a Ami las veces que quiera y lo necesite Bueno, creo que está bien Pero sí le suplico Que me dé únicamente esta noche Para que en esta noche Yo me pueda despedir de mi amigo Gracias, Matías Cualquier otro en su lugar hubiera huido Si se hubiera marchado del pueblo sin decir nada Estuve a punto de hacerlo Pero si algo le enseñé a mi hija es Decir siempre la verdad Y a ser honesto con los demás y con lo mismo Así que yo también tengo que poner el ejemplo Sé que callando todos estos años Pues yo he sido un padre ejemplar Pero nunca es tarde para retomar el camino Yo sabía que quedándome con esa niña que no me pertenecía Tarde o temprano Tendría que entregar cuentas Solo que nunca pensé que fuera tan pronto No tengo palabras Para agradecerle lo que está haciendo por mí Y mucho menos Todo lo que hizo por mi hija Bueno, yo ya Yo ya dije todo lo que queríte decir Me voy a la capitanía del puerto a ver si sabe de los leyes Con los padres Mi hija Mi hija Tengo una hija Abre, abre, inicia Abre Oigan ¿Por qué está bien aquí o no? Pues claro No hay ninguna luz prendida Pero espérense tantito Pacoco, tú échame agua Si escuchas algo ya sabes cuál es la señal Sí, gato ¿Y se puede saber cuál es la señal? Uy, un chiflido cuando usábamos Cuando andábamos en la calle Lo hacíamos cuando la policía O la gente del tutelar Andaba cerca de nosotros Sí ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que tiene un cándado de teléfono Pero bueno Ahorita se lo quitamos Pásame la pieza Mi amor ¿Estás bien? ¿Matías? No tienes idea De lo que acaba de suceder Es un milagro, Emilia ¿Pero qué pasó? Ahora sí encontré a mi hija A mi hija ¿Qué? Sí Todos estos años yo viví pensando Que Marina había dado a luz un varón Y no Fue una niña Una linda y dulce niña ¿Y eso cómo lo sabes? Es una larga historia Pero cuando sepas quién es No lo vas a ver Perdón, eh ¿Matías? Se fue Dijo que iba a la capitanía de puertos Para ver si sabía algo de los niños Ah, es que eso vengo a decirles Acaban de llamar Dicen que los niños están a punto de llegar al morir Nosotros estamos yendo para allá para recogerlos ¿Ellas también? Sí Sí, dijeron que están bien Pero no sabemos nada más Yo voy con ustedes Tengo que saber si mi sobrinita está bien Yo también Yo quiero ver a mi hija Aunque sea de lejos Bueno Entonces Yo voy a decirles a todos que ya nos vamos Entonces Descartando lo de la música Mira, hasta nos sobró lana Qué de pelos Igual y hasta nos alcanza para comprarle un regalito ¿Más regalito que la fiesta? Bueno Es que yo había pensado en comprarle No sé Una medallita O algo que tuviera grabada a la fecha de su fiesta Híjole Ese sería un detallazo Oye, ¿no tienes un hermano o un amigo? Que sea así de lindo como tú No, ¿por qué? Pues para que me lo presente Oye, ya sé ¿Por qué no vamos a ver a la joyería de Juvenal? A lo mejor está abierta Y vamos a algo padre Y ya mañana en la mañana podemos conseguir algo Ah, perfecto ¿Estás listo? Creo que sí Bueno, si está mal grabado, mejor Así la policía se va a tragar el cuento De que fue un turista el que grabó el asalto De pura casualidad ¿Quién te entiende? ¿Fue un turista o un anónimo? Ya deja de decir burradas y prende esa cosa Vamos Ay Creo que me paré en un hormiguero Ahí ¿Y ese ruido? ¿Viene de la joyería? Alguien la está asaltando Ven, tenemos que detener a la dron Fabián, espérame Mejor vamos a avisar a la policía No No, porque para cuando llegue de seguro ya la vaciaron toda No, Fabián, es muy peligroso Que casi los ladrones están armados No, qué miedo No, mejor No, vamos a avisar a la policía Como es mi niña del amor, si la azul Llegarán tiempos difíciles Llenos de momentos mágicos Hay siempre un antes y un después Continuos cambios que ayudarán a crecer Si la vida viaja en circular No comprendo lo que hacemos mal Para que de un tropiezo No aprendamos por dónde no hay que volver a pasar Caminos de luz, antorchas de paz No busco pelea, prefiero soñar Caminos de luz, lágrimas de sal Jugar con lo que eras, acabar haciéndonos mal Gracias ¡Vamos a mí! Sin café Gracias Con cuidado No veo a mi papá Bueno, digo, al capitán Ay, ya mi, ya no digas eso El capitán siempre va a seguir siendo tu papá Mira, ahí ya está No, no Creo que ha llegado el momento de despedirnos Sí, Raúl Es mejor Sí, amiga Acuérdate de todo lo que te dijo el almirante Barracuda Sí, Raúl Gracias Te están esperando Tengo que aceptar mi verdad No, no ¿Es la caja de cristal de tu mamita? Sí Sí, fui a Portaventura y me metí al mar y la saqué Y mira, no se le metió el agua Pero pusiste en peligro la vida de los demás niños Sí, pero... ¿Las leíste? Bueno, tú sabes que... Pues la verdad es como el aceite en el agua De pronto surge Y sale a flote Sí Y es que tú no eres mi papá Sí, yo no soy tu papá Pero daría la vida La vida Por ser que me dejo Y te quiero pedir Te quiero pedir perdón Por no haberte dicho la verdad Sí, te acuerdo De verdad, sí, te acuerdo Bueno, vamos a la casa Para que practiquemos Bueno, es que esta mugre tenía un candado Pero ya, ya está ¿Suite el señor Betancourt? Román Qué bueno que me contestaste tú Joven Adrián Lo hemos estado buscando todo el día Román, no tengo mucho tiempo Pero por favor necesito que ayuden a mi mamá Que la cuiden, por favor, Román Solo tú me puedes ayudar Para que nada malo le pase Sí, joven No se preocupe Su mamá está bien Don Octavio y yo la fuimos a ver Y supimos que usted se regresó a Puerto Esperanza Ella nos contó todo lo que pasó Entonces ya sabe lo de Leonora Sí, joven Pero por favor dígame dónde está Para mandar a Ramiro por usted Hemos estado muy preocupados Mira, estoy en San... No, no, mire Yo estaba bien Yo estoy muy contento aquí ¿Qué es lo que pretende ser? Contento Te voy a ir ¡Descapa la señorita Minerva! ¡La señorita! ¡Minerva! ¡Minerva! ¡Ay! ¡Cierra la licencia! ¡Cierra la licencia! ¡Vámonos! ¡Ven, amaldita sea! Creo que es tiempo De probar mi nuevo juguete Claro que sí Es tiempo Mi nuevo invento Te lo voy a chicharrar, gato De veras que ya no sé Qué vamos a hacer contigo, Raúl Tus travesuras cada vez Son más grandes Mamá Yo pensé que estabas contenta De verme Cuando llegué al muelle Bien que me abrazaste de alegría Sí Porque pensé que nunca más Se iba a volver a verte Pero eso no significa Que esté muy contenta De las cosas que haces Un día te va a pasar Una desgracia, Raúl Tanto le andas buscando Que o te pasa a ti O me la provocas a mí Porque otra de estas Te lo juro Te lo juro Que ya no te la aguanto Perdónenme Sé que hicimos mal Pero fue por una buena causa Fuimos a buscar las fotografías De la mamá de Ami Que se habían quedado hundidas En el corsario ¿Sabes lo que estás diciendo, Raúl? Pudieron haberse ahogado ¿Por qué no piensan las cosas Antes de hacerlas? La única solución Que yo le veo a todo esto Es que ya no te vamos a permitir Que te juntes ni con Ami Ni con los otros niños Nada de pandillas Ni de esas cosas No No, 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 mamá Por favor, no me hagan eso Por favor, les juro Se los prometo que... Ni una palabra más Pero a ver, ¿qué culpa Tienen mis amigos, mamá? Yo no estoy diciendo Que ellos tengan la culpa Pero sí me doy cuenta Que ustedes no pueden andar en bola Porque se les ocurre Cada cosa que se van a lastimar Papá Por favor Mira, Raúl La última vez que te lanzaste al mar Quedamos en una cosa Me prometiste que nunca más Ibas a arriesgar tu vida así Te creí Confié en ti ¿Y dime para qué? Me desilusionaste Me defraudaste, Raúl Si de veras te importan Tanto tus amigos Y te importan Tanto a mí Debiste negarte Para no ponerlos en peligro Así que No me pidas Que te apoye esta vez Muy bien Todos de pie Rápido Yo pensé en que cuando Ami Se fuera de San Felipe Aquí Regresaría la calma Pero me encuentro ahora Con que el gato Es peor Lo bueno es que yo siempre Me actualizo En nuevos métodos de tortura Y hoy Vamos a estrenar uno Con nuestro nuevo alumno Que todavía no cubre Ni 24 horas Y ya se atrevió A entrar a mi oficina Mire, si usted cree Que me va a hacer algo A mí A ver si puede